Semana 12, la sexualidad en la pareja. De acuerdo al tema de esta semana, vamos a responder ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Cómo fue la etapa de tu enamoramiento? ¿Es importante la sexualidad en la pareja? Sexualidad en la pareja. En la sexualidad en pareja existe una doble reciprocidad o placer. Es decir, el placer que siento yo por dar placer a la persona que me gusta y el placer que siento al darme placer a mí, la persona que me gusta, habiéndonos elegido nuestro amigo. Es un compartir, un dar y recibir. En una pareja la intimidad es algo más importante. Si bien podemos pensar que esta palabra que limita el contexto sexual, también implica otras cuestiones, tales como la confianza, la complicidad o el hecho de conocer bien lo que quiere el otro. ¿Y hasta qué punto es importante la sexualidad en la pareja? La vida sexual en una pareja es importante, pero no es lo más importante. En realidad, muchos de los problemas que surgen en las parejas tienen su origen precisamente en la importancia que le dan al sexo o en la cantidad que cada uno necesita. Ya los estudios han demostrado que las parejas que viven juntos, independientemente de la edad que tengan, que reportan niveles más altos de satisfacción en la relación de pareja, también tienen una vida sexual armoniosa. Además, también se ha comprobado que las parejas que se comunican y comparten tiempos juntas, tienen una vida sexual más satisfactoria. Hay una serie de estudios e investigaciones que se han realizado en Gran Bretaña, donde se han entrevistado a unas 4.500 personas aproximadamente, entre 18 y 65 años, para saber qué funciona y qué destruye una relación de pareja. En esta investigación se preguntó a todos los participantes cuáles eran las 10 cosas que más les gustaban de su relación de pareja, y resulta que el sexo no apareció en la mayoría de las respuestas. Una de las conclusiones del estudio es que para lograr que el amor sobreviva y que la relación perdure, es fundamental superar la transición del romance al contramiento. Los 10 aspectos imprescindibles que valoraban los entrevistados para tener una relación sana y duradera fue, si las pasamos a detallar a continuación. Los 10 aspectos que valoraron los entrevistados en una relación de pareja fueron, entre otros, el reír juntos, el sentirse seguros, el sentirse cuidados y apoyados, el ser los mejores amigos, el compartir valores e intereses, también el ser felices, el estar enamorado y sentirse amados, el hablar y escuchar, el compartir una relación cercana y, sobre todo, que exista confianza. Es importante, dentro del tema que estamos observando en la historia de pareja, tocar el tema de coerción sexual en la pareja. Ya una serie de investigadores como Chakarford y Gert desarrollaron un estudio para determinar las principales formas de coerción sexual en la pareja. Con base en sus investigaciones, determinaron que existían tres estrategias básicas para lograr relaciones sexuales no deseadas dentro de una relación de pareja. Existía, por ejemplo, lo que es la manipulación de compromiso, la amenaza de desafección o de dejar de querer y la manipulación de recursos o bienes. Hay una serie de recomendaciones que van a favorecer la sexualidad en la pareja, como relajarte, abandonarse a las sensaciones, describir juntas nuevas experiencias, romper con los automatismos y los hábitos en las que se pierde la estimulación y la motivación, hay que recuperar la intimidad, activar junto a la fantasía y el deseo, hay que innovar y explorar de forma creativa nuestra satisfacción sexual y todo ello va a favorecer el compromiso gracias a la comunización sexual que se establece ampliando el entendimiento. Aquí se sugiere responder una pregunta, ¿no? En una relación de pareja puede denunciarse un caso de violación sexual? Aquí podríamos entrar a un debate entre las diferentes opiniones que cada uno presenta. Bueno, y como conclusión, podríamos decir que en una pareja la sexualidad implica otras cuestiones como la confianza, la complicidad o el hecho de conocer bien lo que tiene el otro. Es más o menos aceptable entre los profesionales que tratan problemas de pareja que las parejas que no tienen violaciones sexuales son muy felices, tienen sentimientos de frustración, depresión, rechazo, integridad, dificulta para concentrarse y bajar autenticidad. Los estudios nos muestran también que las parejas que viven juntos, independientemente de la edad que tengan, que reforzan niveles más altos de satisfacción en la relación de pareja, también tienen una vida sexual armonía. Además, también se ha comprobado que las parejas que se comunican y comparten tiempo juntas tienen una vida sexual más satisfactoria.